Ouki vio su popularidad dispararse durante el confinamiento por el COVID-19 personalidades famosas asaferro quienes Valeria Gutiérrez. La misi conductora ecuatoriana que conquistó a Axel tras el anuncio de que será padre por segunda vez, Pico. Mónaco inició un emprendimiento de que trata al peligroso accidente que sufrió Sabrina de Gran Hermano salió a la luz. El acuerdo entre Moria Kazan y Fátima Flores por las imitaciones noticias Tefi Russo. En redes, la credibilidad es esencial. Marie-Claire de Ormen FW24, el balécore protagonista de la nueva colección masculina Cara se filtró una foto de Juan D'Artes. Cenando en un lujoso restaurante con su familia en Brasil para brisas como es la nueva Toyota Tacoma TRD Pro, la hermana of Roat Deluxe compartí esta nota Ouki es influencer que surgió en las redes sociales y que vio su popularidad dispararse durante el confinamiento por el COVID-19. Ahora se encuentra en el centro de la polémica. En este contexto, X, antes Twitter, ardió con denuncias de maltrato animal dirigidas hacia él, desencadenando un repudio generalizado que incluso involucró a varias personalidades famosas. El incidente que desencadenó esta ola de indignación ocurrió durante una transmisión en vivo, cuando un gato se subió a su falda. En lugar de manejar la situación con calma, Ouki reaccionó violentamente, lanzando al gato lejos del frente a todos los espectadores conectados en ese momento. Su novia, Sasa Ferro, quien estaba presente durante la transmisión, expresó su incomodidad con su rostro, aunque no emitió palabras. El repudio hacia Ouki no tardó en llegar. Pepe Ochoa lo denunció públicamente, comentando, que forro. Siempre me cayó fatal. Janina Latorre también se unió al coro de críticas, expresando su consternación con un simple dios. Incluso Ángel de Brito, junto con otros tantos, condenó enérgicamente el comportamiento del influencer. Este incidente reavivó recuerdos de episodios previos de violencia, tanto hacia Sasa Ferro como hacia otras mujeres que compartieron sus experiencias. Estos eventos, que parecen ser recurrentes en la vida de Ouki, han generado un repudio generalizado hacia su comportamiento y su forma de actuar. Aunque Ouki alcanzó cierta notoriedad el año pasado con el lanzamiento de sus temas fanático y excusas. Sus acciones recientes han dejado mucho que desear. La música parece quedar en segundo plano frente a sus actitudes cuestionables y su comportamiento controvertido. AM 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 AM